La bestia en mí Está enjaulada de por vida Inquietada de noche y de día Con la rabia contenida Dios ayuda la bestia en mí La bestia en mí Tuvo que aprender a vivir de prisa Y a protegerse de la ira Y en un instante Podría tener que ser reducida Dios ayuda la bestia en mí A veces trata de engañarme Que solo es un peluche E incluso consigue escaparse Cuando debo vigilar A la bestia en mí Que todo el mundo conoce La han visto suelta Y de noche con mi ropa Y en mi coche Dios ayuda la bestia en mí 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 Gracias por ver el video.